ok su temática 4 no empieza empieza skills no empieza Emma sigue Philly y cierre skills ok su temática es hábitos ok hábitos quiero todo el mundo motivado ya saben el regalitos allá todos él ya no conseguí regalos por todo este sitio de regalos a ver pero grita la rima buena no nomás la grita es por gritar ok la rima buena vamos a gritar ¿qué onda? ¿lo tenemos ahí prende? ¿qué onda yo? ¿cómo andas? ¿todo bien? ¿te acuerdas que no me escuchabas? ¿esa mano dónde va a estar o qué onda? ¿arriba o qué onda? puta madre voy a tener una bomba un ruido para arriba ya 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 vio mi moncito voy a ver qué tal ¿y esa mano dónde va a estar? vamos a prender el monstruo ¿qué onda papi? ¿qué onda papi? sale 3, 2, 1, 3, 2 y la mano arriba de toda la escena porque soy raperos sólo me dan pena ¿sabes cuál es el hábito? de la EMA ganarme estropeo en la ciudad de Sagena nunca te vas a ganar soy el lejito de mierda ahorita yo vengo a ganar jajaja jajaja ahorita vengo a ganar mi hábito constante es mucho rapiar wey, yo sí que soy uno más fuerte más equilogeno sea sobre potente yo soy mejor y mira que soy certera tu hábito siempre es perder en primera tú, vienes en la batalla no me comparezco, pierdo en primera entonces me parezco este rapero no sabe lo que pasa mi hábito siempre es portarme mal en casa portarte mal en casa portarte mal en casa portarte mal en casa es lo que viene de decir los bienes salen ¿para qué fluir? tu hábito constante es mal en el free cállate que no clavaste nada sobre el beat como yo me levé porque si sobresalí te piensas que eres bueno pero aquí no vales nada en tu casa eres malo, en la mía hay cachetada pero esa que no sabe fluir no le callas al fin de tu morro wannabe no soy constante en mi hábito de hacer los deskits tengo dos skits nunca, nunca, hacen los skits no vienen más el hábito del philly es venir a rapear y pártelo en la locura a los tres pa 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 bueno pa 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 que te va a pasar pa ni porque relaja yo tengo un arma te piensas que eres bueno en el crack tan bien potente y pierdes con tranquilidad mira, neta que eres carnal pero aguanten una cosa yo te voy a explicar mira su carita es puñetero mi carnal tu hábito es calártela cuando no está tu mamá tu hábito es calártela cuando no está mamá el huyo es el tuyo saber es un marciano pues tú tampoco no hables tanto que tienes mucho caro bueno no tranquilo sobre el beat simplemente para aquí poder fluir he enseñado a mi hermano que tú te vas pa' taro tu mamá nunca llega, no encontró cigarros sí el tiempo el esquins, el esquins, el esquins, el esquins, el esquins, el esquins, el esquins si van por la culpa es muy fuerte ¿Qué están diciendo? ¿Striptease? ¿Striptease? ¡Squeer! ¡Squeer! Me dijiste que me hacía un squeer que representa muy bien. ¡Jueces! ¡Estamos! ¡Lo tenemos! ¡Sabemos! ¡Queremos mostrarlo como morra! Bueno, no. ¡Jueces! No, porque puta lo vamos a dejar la autoridad. ¡Jueces! El de menor desempeño en 3, 2, 1. ¡Philin! ¡Un fuerte aplauso para Philly, por favor! ¡Fuerte aplauso para... ¡Eso no es fuerte, güey! ¡Eso no es fuerte! ¡Eso no es fuerte! ¡Viene del valle este carnal! ¡Muy refado! ¡Eh! ¡Desde la toba! ¡Más lejos! Voy a hacer como que sé dónde queda. ¡Desde la toba! ¡Desde un fuerte aplauso! ¡La toba! ¡La toba! ¡La toba! ¡La toba! ¡La toba! ¡La toba! ¡Me va a entrar en chafales! Su temática es... ¡Libertad! ¡Tres entradas de 4x4! ¡Estamos! ¡Empieza Skins porque él fue el que terminó! ¡Lo tenemos! ¡Prende! ¡Suéltalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Dice 3, 2, 1! ¡Prendelo! Hablan de libertad justo estando aquí Pero la libertad es lo que hace al esquí Yo soy mejor, nada que yo tome un mix No sabes que el tío Luby hizo pa' que tiras un free Pero en batallas netas que ser rappers no dicen nada Porque sus rimas netas que no van clavadas Es la libertad de ingenieros camaradas Es que me escriben para que nos tires un preparadas Yo tiro preparada Pero si las tiradas eran cual granada Se piensa que él es bueno y a mí no me agrada Aquí no hay libertad Está encerrado entre mis barras Yo tengo barras más fuertes con demo de Zeta Yo lo veo, tú no eres favorito No eres bueno por tocar el estilo del distrito Yo soy mejor y soy más directo La libertad es bueno, ahí están tus restos Última tela de la improvisación No tiene el estilo, vela Con la tentación A lo que es libertad Listo y cabrón Es la nueva escuela Entonces me diste en Nueva York ¡Sigue el aplauso, sigue el aplauso! ¡Fuerzo aplauso! ¡Está aprendiendo bien cargados! ¡Se merece un aplauso, tío! Bueno, espero que traigamos como 100 memorias Porque esta madre... ¿Sí la traemos, no? Gracias, gracias a usted ¡Jueces! ¡Fuego, venida! ¡Jueces! Señalamos a la persona que pasa a cuartos de final A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Skis! ¡Un fuerte aplauso, Skis! A ver, a ver, a ver Desde Cabo Sanlúcar, Reyes del Desierto